Y esto va para los alemanes que nos vengaron Muchas gracias de parte de Colombia Eso es tiempo es sin amor Y es aquello que yo no soy alemán Pero acá un fresquito se siente Ay que bueno que Alemania va a ganar Y al local una goleadamente Al final, al final, al final Los hermanos si no pudieron vengar Y Neymar, y Neymar, y Neymar Pobrecito que se quedó sin jugar Siete son El primero fue de Müller Siete son El segundo lo hizo Kloss Siete son Kloss hizo el tres y el cuatro Siete son Otros a mí entre dos Que genial, que genial, que genial La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Y esto también vale Por nuestros hermanos de México Eso no era penal No más corrupción de la FIFA en el mundial Ay que feo, ay que feo, sí señor Como Brasil la de semi se mete La FIFA más no lo pudo ayudar Y Brasil pierde irremediablemente Que genial, que genial, que genial La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Siete son Gigante en los alemanes Siete son Brasil humillado en casa Siete son Y tiene tremenda crisis Siete son Sin la FIFA no son nada Siete son El primero fue de Müller Siete son Y el segundo lo hizo Kloss Siete son Kloss hizo el tres y el cuatro Siete son Rosamilla entre dos